Muy buenas a todos, yo soy Andrés Díaz del Castillo, ingeniero informático con un énfasis en gestión de negocios para Network Business School y les doy la bienvenida a esta certificación en Community Management. En este primer video del certificado vamos a dar una introducción a lo que es el curso, una malla curricular, una descripción general de lo que vamos a estar haciendo a lo largo del curso para estructurarlo de una vez. Sin más preámbulos, comencemos. Entonces, ¿qué vamos a aprender en las primeras lecciones? En la lección 1. Este es el inicio del curso, vamos a dar descripción de conceptos generales, vamos a explicar para qué sirve el Community Management y por qué hacer Community Management. En la lección 2 vamos a aprender a posicionar tu comunidad. Aquí me refiero por posicionar tu comunidad. Vamos a ver cómo encontrar la comunidad basándonos en lo que estamos buscando con nuestro negocio, cómo reducir una audiencia de cientos de miles de personas a una comunidad en específico que nos va a servir para poder trabajar con ella. La lección número 3. Lograr que tu comunidad crezca. Una vez tenemos posicionada nuestra comunidad, una vez sabemos con quiénes estamos trabajando, por decirlo así, vamos a lograr que simplemente crezca de manera exponencial y no pare de hacerlo. Vamos a ver qué técnicas, qué herramientas vamos a utilizar para poder lograrlo. Lección número 4. Contenido de la comunidad y fidelización. Vamos a ver qué contenido crear, cómo crearlo, por qué y para quién crearlo. Esas son unas palabras que vamos a tener presentes a lo largo del curso. ¿Por qué? ¿Para quién? Y cómo crearlo. Y mediante este contenido lograr que los miembros de nuestra comunidad se mantengan fieles a nosotros, se mantengan enganchados y no perdamos esta fidelización por la cual vamos a estar trabajando a lo largo de todo nuestro trabajo con el Community Management. Lección número 5. Optimizar la experiencia de la comunidad. Bueno, una vez tenemos posicionada nuestra comunidad, hemos logrado que crezca un poco y tenemos ya contenido creado y una estrategia para crear este contenido, vamos a ver cómo lograr que la experiencia de la comunidad se mantenga positiva. Vamos a crear contenido para la comunidad que la comunidad quiere recibir, claramente teniendo presente todo el tiempo nuestra estrategia y objetivo de negocio. La lección número 6. Estrategias para manejo de la comunidad. En esta lección vamos a aprender cómo moderar la comunidad, cómo solucionar problemas que nos encontremos, de pronto quejas o inconvenientes que se estén presentando dentro de la comunidad y vamos a trabajar mano a mano con la comunidad para poderlo solucionar, mejorando la experiencia para todos, tanto los que están teniendo una experiencia negativa como los que están teniendo una experiencia positiva. Y finalmente las métricas y herramientas para la comunidad. Una vez ya tenemos construida, por decirlo así, la comunidad, vamos a aprender cómo analizar y estudiar las estadísticas que obtenemos al tener nuestra comunidad para poder seguir haciéndola crecer y crecer y crecer de manera exponencial, ver en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar y bueno, cómo hacer esto y con qué herramientas hacerlo. ¿Qué más esperar del curso? Bueno, tendrás acceso ilimitado a estas diapositivas y al PDF para que puedas estudiarlo en caso de que no tengas tiempo, por ejemplo, de ver el video o en caso de que simplemente quieras estudiar algo muy en particular. Y te sugiero finalmente tomar nota, en caso de que sea algo muy importante, yo mismo voy a decir, bueno, hey, te sugiero tomar nota de esto o aquello y en caso de que no sea así, tú mismo consideren que debes tomar nota. Pues en este curso, como es un poco extenso, de pronto no vas a recordar algunos conceptos del inicio que los vas a necesitar para el final, como me refería en la parte anterior, de métricas y herramientas para la comunidad. Y eso sería todo por este video de estructura del curso. Los espero en el siguiente video que ya vamos a empezar con lo que es la introducción al Community Management. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.